¿Qué es la declaración de ICOMOS? Para descalificar lo que se hace en el Estado, en virtud de que quien avala las inversiones que se han hecho para el rescate de las murallas, para el embellecimiento de la ciudad, pues es el INA, que es la autoridad nacional para precisamente autorizar estas inversiones, además de que es quien le ha dado puntual seguimiento a lo que se ha invertido en esa materia en el Estado. Por lo tanto, yo no comparto la opinión de esta persona y sí comparto el hecho de que se destinen recursos para embellecer nuestra ciudad, para rescatar nuestros sitios, para darle mantenimiento, para rehabilitarlos, y que con ello tenga oportunidad el sector turístico de desarrollarse y de crear nuevos empleos para los campechanos.